información de última hora con flavio pavón gracias nos encontramos en el ministerio público y está confirmada la orden de captura a través de un requerimiento fiscal que presentó el ministerio público ante la corte suprema de justicia contra el diputado reinaldo económico del partido nacional los delitos que le han imputado a reinaldo económico es los delitos de lavado de activos y cómplice necesario para fraude y me encuentro con carlos morazán portavoz del ministerio público donde nos va a ampliar la información buenas tardes carlos morazán buenas tardes como lo anunciado más temprano en este medio de comunicación hoy en el marco de la operación omega en su novena fase se ha presentado un requerimiento fiscal por delitos relacionados a corrupción en el instituto hondureño de seguridad social y ahí nos quedamos con la información que podemos confirmar ya que el tema de nombres de delitos de la dinámica de los hechos aún no podemos oficializarlos en tanto en la corte suprema de justicia no se resuelva el tema de la admisión de requerimiento pero más allá de eso el tema del libramiento de órdenes de captura que solicitó en este caso concreto la unidad nacional de apoyo fiscal que ha venido investigando este caso en conjunto con la agencia técnica de investigación criminal se ha presentado un requerimiento fiscal se ha llevado dicho escrito de acogación a la corte suprema justicia y hay una secretividad solicitada en torno al caso en tanto no se resuelva el tema de recaptura eso es lo que podemos confirmar y este requerimiento fiscal contempla a más personas involucradas en esta nueva línea de investigación en el seguro social todo lo relacionado a este hecho a este nuevo caso es información que por el momento no podemos pormenorizar ni detallar en cuanto insistimos no se resuelva el tema del libramiento de las órdenes de captura solicitadas por el ministerio público tiene que ver esta persona involucrada cuáles fueron los argumentos del ministerio público para presentar este requerimiento fiscal se ha venido investigando este caso que se está ampliando a una línea de investigación ya judicializada las personas involucradas y los hechos en este caso concreto podemos posteriormente darlos a conocer con mayor detalle en tanto de nuevo insistimos no se resuelva el procedimiento interno en la corte suprema de justicia recordemos que hay un pedido de orden de captura por parte del ministerio público que deberá haber resuelto pero antes de ello tendrán que nombrarse jueces cortes de apelaciones y tribunales de sentencia designados integrados en este caso por magistrados de la corte suprema de justicia ya que el caso por la condición de las imputaciones así lo requiere muchas gracias a carlos morazán portavoz del ministerio público quiero ampliar la información de que el señor reinaldo económico que es diputado del partido nacional él elaboró como gerente del instituto hondureño de seguridad social hace 11 años fue en el 2011 hace 10 años en el 2011 elaboró por ocho meses y es ahí donde se inicia esta línea de investigación por parte del ministerio público donde ha finalizado con un requerimiento fiscal ante la corte suprema de justicia y es ahí que van a determinar si hacen la captura necesaria o los abogados de reinaldo económico van a la corte suprema de justicia para presentarlo de manera voluntaria por los momentos este es nuestro informe yo regreso con ustedes al estudio gracias